Cuando tenía 10 u 11 años la vida era difícil Pero encontré unas canciones Y pues yo me aferré a ellas Y me ayudaron Me dieron esperanza Porque la necesitaba Tal vez esta noche ustedes también Papá, ¿por qué no vas a verme cantar? Los sueños no pagan cuentas No estás listo No encontraste tu canción, sino tu alma Que ese dolor se transforme en tu inspiración Entonces tendrás algo en lo que la gente pueda creer Mi papá era un monstruo Pero yo vi a Dios convertirlo Del hombre que odiaba al hombre que quería ser Así que escribí esto para él ¿Puedo estar en tu presencia? ¿O a mis pies? ¿Puedo caer? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? ¿Puedo hablar todo? Es una canción asombrosa Solo se me ocurrió Como en 10 minutos, creo No te tomó 10 minutos escribirla Te tomó una vida No te tomó una vida